cuando te invitan a un pvp tóxico y tú ni siquiera eres tóxico carita fachera facherita ah caray, eso si me interesa eh acércate viejo acércate eso sí que de este qué Se murió I'll be so long Surprise, motherfucker Me molesta que se oculten como cobarde Quedo como un chivito mirando al precipicio Me molesta que se oculten como cobarde Me molesta que se oculten como cobarde Eso te pasa por zorra Eso sí es The Gunsters 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 Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Tengo mi ojo en ti The Gunsters 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Todos se murieron. Fin. Eres un ser increíble. Santa Madre de Cristo de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. ¡Sálvame a tu reino. ¡Sálvame a tu reino! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!